un saludo a ojo es mal, un saludo a Damian o Damian, o se diga un Kasadin va a ser gracioso esta mierda vamos a ver que es mal yo creo que a nivel 3 le puedes hacer algo al Kasadin si quizá, pero ahora mismo ni de coña vamos mira los basicos dope están bugueados, se quedan ahí bueno, dope si perdona si le doy algo minion para intentar no robartelo uff nivel 2, hay que tener cuidado chicos wow cuidao con el si 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 es normal que no pueda farmear ahora no, hay mierda vale, tengo la W no no, que asco no no tío puto saco hijo de puta cabrón que cabrón tío maldito saco me apareció de la nada tío míralo, que cabrón que cabrón, no me lo esperaba uff, que susto pero bueno, esta bien, al menos yo casi me lo mate y de no aparecer saco no habría muerto que lo sepais eh, cuidado ah no, no tengo guard casco eh, ya tengo un poco tiempo atrás saco, por fin atrás no tenemos guard y saco está cerca saco lo mejor al babot, eh por eso, mira el 3 está por ahí arriba, yo creo que está por ahí claro, pensad que está el infernal se lo querrán hacer si podéis guardear infernal porque saco sólo con la copia nivel 6 se la hace no tengo guard mira saco va, saco bot chicos no se le ve, no se le ve no se le ve no se le ve hace le perder tiempo de hecho, va a estar ahí si pero tengo que tener cuidado porque es que me puede venir el otro me pregunto dónde será saco no se siga ahí, no? está abajo, está en el set de atrás y no sé si se va a ir o no no guía uff, me da a ser estos minions que tentaciones de darle un W aquí a los minions uff te estoy jodido aquí en línea, eh es que contra un caza, tío es que contra un caza, tío saco ya no está en bot, no? no aquí creo que no y si está, sería demasiado raro y estarían aquí campeando eh, War, arcollo, tienes War si con una de que forma voy a perder un minion le das si no? ese minion? no también ha quedado en serio si yo un poco de ayuda me vendría bien, eh lo único es que encima una Shibana ostia, saco, saco, saco saco mil, vale chicos? coaching como si hacemos? vale eh, casa? vale, no, está aquí como si ha ido de línea digo a lo mejor baja no está aquí Eh, Sibana, ¿tú te vas a baquear? Buena, buenísimo He puesto hasta un guard De la emoción Ya, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo Tiler Flash en plan para ganar un poco más de tiempo Para el CD de la Q Un poquito plasta, saquete Pero bueno, al menos Se mata, eh Intenta pulsar la línea, si no Más que joder a saco Hay una caza He puesto hasta un guard sin querer Juego en Urf Hemos estado jugando en Urf Hace un rato Pero a full Estamos un poco hartos Un poquito hartos, ¿no? Mira, nada, la caja ahí Se da perra Vale, le he... Oh, le he echado bien ahí Jodete Va a venir saco otra vez Pero vamos de canteo, tío Es que ya quito Os voy a bot, ¿vale? Estoy bajando, chicos Voy por río, además Voy por río Estoy yendo En puto Comin Estoy yendo, chicos Joder, que lento soy, coño Corre Pendeja No tienen flash Misfortune, sí El otro no Ahí, bien, bien, bien Bien, le jodí el... La Q ¡Oh, no! ¡No! ¡Tío! ¡Cúmplate, amigos! ¡Hijo puto! ¡Coño! Se me olvidó que podía saltar a la fruta Pero bueno, me habría matado casa ¡Oh, putísimo saco, tío! ¡Qué puto plasta, tío! Me está jodiendo, eh, el saco este ¡Vamos, vamos, que explota! Nada, no lleva Saco, saco, cuidado Tía, aparece siempre, eh ¡Joder! Pesado Vale, me voy a baquear No tengo ni mana, ni... Sí, casi no tiene flash ¡Hostia! Es ese... Vale, sí, va ahí, ¿no? Vale, acabé de baquear Muchas gracias por el follow de... Un saludo a Dietrox ¿Cómo puede llevar 38 mil? ¿Qué es esta partida? ¿Es de farmear el FSC? No sé, lo único que sé Yo estoy hasta luego de saco Eso es de lo que estoy seguro ¡Qué tío! Es que las tres veces que me han matado Siempre porque saco aparece, tío ¡Joder! ¡Qué pesado! ¡Cajita! ¡Au! ¡Ibai! Muchas gracias por el follow ¡Joder! Ya no debería haber cajas ¿Me saco esta en bot? ¡Toma por culo! ¿Me lo dejas a mí? ¡Bien! Parece que aunque haya estado un mes Sin jugar al LOL Espera ¡Es la copia! 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 ¡El 100%! ¡Hombre! ¡No tiene ningún objeto comprado! ¿Qué dices? Voy a bot, venga Estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Aguantad! Bueno, te lo hace, ¿no? ¿Te saco de qué? ¡Eh! ¡Cuidado! Estoy yendo, estoy bajando ¡Eh! ¡Qué salto más allá! ¡Oh! ¡Jódete! ¡Toma! Dios, que bien me ha sentado matar a... Ese salto así es súper edífico de si va Está casa, ¿eh? Está casa ahí, ¿eh? Míralo, míralo Casa está por ahí, ¿eh? Cuidado Está ahí, ¿eh? Pues ha bajado, ha bajado A lo mejor va por Kog'Maw, ¿eh? No lo sé ¡Míralo, ves! Es que no lo sabía Yo, ya he avisado, ¿eh? Sí Nada, sabía que estaba muerto Ya me tío A full Eh, si va, no tengo exhaust, ¿eh? No, otra vez, tío Es que mira que es pesado, tío Y le sacaste los niveles Ya, pero que plasta es, tío Se compra amigos o algo, coño Lo ha matado ¡Jodete! Y encima me quedo en las cajas Pendejo Coño, ya, tío Es puto plasta el saco, tío Es que, aunque sea la copia Bueno, voy con la ulti y mato a los dos O, neno oculto ¡Ay, Dios mío! Qué bien me siento al matar al saco, tío Oye, estoy jugando bien Se me hace raro Sí, ¿no? Me hace bien, 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 bien ¿Cuánto más? 1,4, 0,4, está bien Es ese mid, ¿eh, chicos? Baja, baja ¿Irana por eso? No, está 3 Sí, está en... No Es que no sé Voy a lanzar a un... Voy a lanzar a un acú ¡Hostia! ¡Hombre! Yo intento romper el mid, ¿vale? Buena, chicos, buena ¡Qué susto en casa, amigo! Te sabía, ¿eh? Te lo iba a decir, te lo iba a decir Ten cuidado que puede estar ahí ¡Cabrón! Qué bien farmé esta cabrona Vale, voy para allá, ¿eh? He roto a un mid, chicos Aguantad, aguantad Estoy yendo, estoy yendo Seguid, seguid Voy por detrás, ¿eh? Ah, no está la fruta Qué pena Yo sigo, yo sigo Que no explote a mi lado Ahí está Perfecto Estoy yendo, estoy yendo Sobrevive Sobrevive Ahí está ¡Vámonos! Buena, chicos Y... Lo de jugar tanto Kata Es que te lo ha pegado Dark No, no Es un campeón que siempre he querido A saber usar Y no ha sabido usar Y digo, y dije, bueno Me voy a poner a usar campeones Que no sepa jugar Con los que no sepa jugar Kata, Jace, Gunplan Y el LAN Y yo lo utilizaba mucho Pero ahora yo no sé Si haré lo mismo con él Y es eso Es pillar práctica Ahora ya Kata No se me da el todo Antes se me da Ayer se me daba Como el putísimo culo Se ría la gente de mí En el streaming Pobre gago Le hacían bullying Me hacían bullying Un saludo Alexis Un saludo Black Traerás a Tristana Ya la traje a Tristana Aún así la tengo que volver a traer Por el tema del... Del cambio a la Q Eh... Argollo Tienes aquí... Guard Ah, ¿y qué le hicieron? Algo a Tristana Sí, le cambié a la Q De... La Q dura... Dos segundos más Pues eso Solo eso Solo eso Así que tampoco... Voy a top, ¿vale? Voy a top, Adri Ahí puto coming Coño, ¿estás a coquitú? ¿Lol? ¿Qué hace ahí? Haciéndose el este El solo Pues le he jodido Pobrecito, tío Voy para allá, eh Si, ¿vale? Lo voy a desmutear a Paul A ver si ya no nos escuchamos doble Venga, Paul Yo es la ulti de Miss Fortune Hostia, ¿he matado a Miss Fortune? No Eh, eh Casa, casa ¿Dónde está? Sí, casa Es ese mida Acaba de irse ahora, eh Tengo el SAW, ¿eh? Vamos, vamos, vamos Vamos Mira, mira, mira Cómo va Espera, voy a baitear Ahí está, buena Buena, chicos Vas Vas a intentar romper Romper el bot Y rompermos esto Nada, está en mí Vamos a tirar a Paul Vale, aquí hay un pin Cuidado, lo voy a quitar, ¿vale? Viene, viene, eh Viene Y le metes a sauc Uno no da De más Da, viene, es 3 Tío, puta que a mí me encanta, tío Ensalud a Matías Ensalud a Nancy Sí, Talon es otro campeón Que quiero aprender a usar En plan Bien, bien Gol es que no tengo nada para echarse encima no, vámonos, Ramos, esto es sobre-excel joder, nadie quiere dragones de aire excepto nuestra Shibana claro, por la pasiva le saca dos niveles nada, muy cuidado es ese mid, no sé dónde está Kasein estoy yendo, vale chicos, aguantad vale, no aguantemos ¿tiene guarda aquí? no creo ¿eh? sí, sí, el atrás, el atrás sí, sí, lo sé, pero espérate, prefiero que se quite vamos, vamos no, pero cabrón, ¿por qué has usado... mierda? doy vas a hacernos al dragón, sí rompe el guard, el guard, el guard, el guard bueno, bueno va, es un momento va, es un momento va, es un momento venga, Saur ¿qué cerramos ahí? ni idea LOL ¿y me escapó, en serio? jajaja, ala me ha tomado por culo os jodéis copo, muchísimas gracias por el follow vale, voy a bot, eh chicos aguantad ahí un poco que bella Ramos estoy yendo, aguantad, aguantad estoy yendo, estoy yendo a por casa, eh tienes penta, tienes penta, tienes penta puta ajedosa pero hijo de puta, tío qué cabrón eres, tío me habría sacado la penta, loco cabrón, pero no te la quita apuesta, hijo puta tú sí te has seguido ahí pegando ahí para quedártela no, no, te juro que la game se opega demasiado ¿de cojones? cabrón argo yo con dos pelotas y me pillan a mí madre mía, argo yo lo roba la penta, lo deja matar que no soy tan malo ahora se puede con un villano mira ese guard que ha puesto saco la ha puesto afuera mira, para el Zonias bueno, pues nada la siguiente penta déjame la, va la siguiente ese Voy a mida a defender Dios saco contra Ramos Ramos contra Okai Coño Combate de la historia O sea, ulti de saco, no sé Me ha flipado Voy, 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 eh No tiene ulti saco, eh No tiene ulti, la acabo de gastar conmigo, así que La mato yo, la mato yo ahora Uy, qué pena Llegaba en ese parakeis y la mataba Uy, sorry LSS No creí que fuera a subir Eh, Sibana, estás ciego Mira, ven Uy, qué puta No me jodas, tío Qué putada Qué putada Qué putada Casi, tía Bien, ahora tengo el Zonias Saco con flash Hostia, pues sí Uy, qué raro, ¿no? Es un poquillo malo, saco Sí, es un poquillo malo, sí Eso sí que es verdad Ah, esa ulti Te imagina, le llegas a matar ahí Me parto Gilipollas Estaba saco uno de vida Es que se puso aquí el saco Se puso el saco ahí quieto Moviendo la copia Pongo un guarda Está ahí quieto Y lo quedo conmantando Buah, ralentiza acción Que ralentiza de Kasadin La E La E La mierda esa que lanza El No hay que hacer ese ruido Tú juegas Kasadin, ¿no? Sí Antes jugaba muchísimo Kasadin Pero muchísimo Yo creo que es el mid que más he jugado Ay, Kata con blue Lo que está roto de Kata es que te curas un huevo con el Ikenes Uy, que mira Eh, ¿me hace que es el blue? Dios, Kasadin Dragon Apep No, por favor No, por favor Puta ¡Hostias! ¡Coño! ¡Está aquí saco! No se ataco a él ¡Jajajaja! ¡Pobre saco tú! ¡Hala! ¡Y las tres cajas! ¡Vámonos! ¡Qué flow! Hay alguien aquí Acaban de poner un guarda aquí Bien, al menos Le he hecho todo el daño posible Antes de morir ¡Jole! ¡Jole! ¡Está bien! ¡Tengo G-A-L! ¡Aaah! ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! ¡Para ser divertida! ¡Eso ha sido divertida! ¡Ay, qué pena! ¡Dios! Pero ven que habría salido Me llega a salvar Y habría quedado precioso Pero bueno, lo que hay, chicos Tiré G-A-L, pero no sé No, no, no has tirado G-A-L, eh ¿Lo has tirado? Pues lo tiraste tarde o algo, eh O demasiado pronto, yo creo, a lo mejor Curarme no me curaste, creo 419, ataque básico ¡Dame un paso y te doy cargo! ¡Pum! ¡Aaah! No me jodas que se escapa Tiena, estaba el co... ¡A la... ¡A la mierda! Dije que sí ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Uy, se me ha ido ahí un poco aquí! Un saludo, Juan Un besito, Gabriela Un saludo, Markel ¿Cuántas pentas estás hecho? Bueno, no lo sé, la verdad Yo no sé mucho a hacerme pentas Me las suban bastante Menos cuando me las roban, colega Tenía que decirlo, tío, sorry Puto Dios El saco no le quita nada Voy, Rammus No me pudo comer Voy para allá Que mi fortuna está jodidísima Por lo que Una Q Toma Un saludo la E Una E Una E más Voy, eh Voy ¿Cómo he vivido? Entre Sibana y Kata Es que es eso, eh Tu, 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 tu Coño, mira, saco Pobre Rammus Ah, tío Oh, lo matas Bien, bien, bien Ha sido fuerte, ha sido fuerte Está molado, ha molado Casi, eh Un poco más y sobrevivo, tío Un saludo de Sao Un saludo de Rex Gamer Ya, es la, la turbina La turbina es esto Esa es la turbina Es que hace un calor A mi habitación, tío Lo voy a encender Estaba Y ahora sí tengo calor Con la turbina Siento que haya turbina, chicos Ahora la hay menos Ahora he estado para allá Pues que, tío Es que me ha salido A mi habitación, tío Eh, una pregunta ¿Le hicieron algo a Rek'Sai O un cambio o algo? Que yo sepa, ¿no? Lleva Como muchos ítems Que lleva o algo Pero vamos Por Creo que fue de un vídeo Que decía algo de No sé qué De Rek'Sai Pues que yo sepa, ¿no? A lo mejor es De los campeones Que le van a hacer reward Próximamente Eso es probable Pero vamos No creo Rek'Sai No sé Vale, Maokai Quiere tirar Quiere tirar La torre de abajo Ahí está Eh, viene Maokai Por detrás Joder El CC El CC, macho Dios, qué bestia, tío Qué bestia El CC, loco Qué bestia Que me metieron ahí, macho Joder Joder el otro Eh, me ha deliciado Bueno, que va 15-9 No lo sabía Hostia Termina, termina, termina Termina No, termina Ramo, coño Ah, se dio la vuelta Ahí Va, buena Buena, chicos Está saco, está saco Pum Lo vi tarde Lo vi tarde Sorry Pues nada, chicos Ha estado bien la partida Así que ya sabéis Si os gusta, like Si no os gusta, dislike Dejadme un like Dejadme en los comentarios ¿Qué os ha parecido la partida? Hasta el siguiente